Ya todo pasó, ya no queda nada Tú seguramente te has olvidado de este hombre ya Aún siento la pena que me causara Acabar las cosas de esta manera tan informal Yo no te reprocho que me cambiara Porque quizá no es cosa del otro mundo en cualquier mujer Lo que sí resiento es que me engañara Y que me tuvieras como un muñeco delante Me dejé engañar Porque en estos casos uno es el último en enterarse Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes Pero quien lo sabe delante de uno se está cañado Y uno no está enterado Parte entonces por cobarde Y uno no está enterado Parte entonces por cobarde Si yo no te daba lo que quería Si yo no te daba lo que quería Es un hombre que te llegaba del corazón Debiste decirme lo que sentía Pero no falerte de la injusticia y de la traición Yo no iba a obligarte a que me quisieras Y a que me mintieras precisamente se fue el error Si algo de vergüenza aún te queda Baja la cabeza siempre que escuches esta canción Y si un día me ve Espero que no tengas el descarón de saludarme Porque francamente ya no eres digna ni de mirarme Para mí este un canto sin melodía vale más que tú Dios te preste la salud Para gozarte otro amante Dios te preste la salud Para gozarte otro amante